Bueno mi gente, un día más de pesca, con el papá de la pesca, miren que agujita más preciosa temprano, en la mañana, agujita bien gordita ahí, dígale capitán Chivita, la de ayer tuvo suerte, se fue, pero papá Dios bendice y mira la de hoy, la de hoy está bien gordita, vamos a acotejarlo. La de hoy está bien gordita, de los cortos, pero, pero está gordita, cuidado con la nevera y me la explota, ahí, ahí, súbele el pico, ahí, entonces, vamos a poner la nevera de aquel lado, la neverita no, de aquel lado, donde él tiene la, Está temprano mi gente, acabamos de llegar, no acabamos de llegar, ya tenemos buen rato, no hemos visto el primer dorado, pero, gracias a papá Dios, tenemos una agujita buena ahí, algunas, 140 y pico por ahí, 150, Gracias a mi Diosito, échale agua, la chicadera ahí, El papá de la pesca, quiero pescar, un saludo para mi amigo, gran hermano José, allá en Puerto Rico, un saludo para mi hermanito Ale, allá en Playa del Macao, y wey, todos esos muchachos allá, Muchas bendiciones, muchas bendiciones, a Lessi Morales, en Puerto Rico, también, bendiciones para el chulo, mi amigo el chulo, José Robles, saludo para él también, Esa gente linda, saludo para Rafael, y su esposa también, allá en Nueva York, míralo ahí, Rafael, míralo ahí, de lo que te gustan ver, míralo ahí, un saludo para mi amigo Job, allá en la Romana también, mi amigo Job, Bueno, bueno mi gente, hay que, buscar trebollas que tenemos allí, para volver y tirarla, miren la balsa allá, donde se ven, ese puntico blanco, ahí fue donde, donde jaló la aguja, hay que repetir otro tiro, fue el primer tiro, Así que, vamos, ponle su, su campanita, su campanita ahí, para que no me guaye el bote, saben que el pico del marlin, es como una lima, ahí ya, 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 El pico del marlin, es como una lima, ahí, toma, es más del trapo, para que la ropa, y lo que hace, es que se rucha, se rucha el bote ahí, en esa parte de ahí, dale, una ropa ahí, ahora, para el frío, Hay que quitarle su frío, Mira como dice esa camiseta, allá atrás, quiero pescar, miren que preciosidad, eso es lo que se llama, una camiseta, de estilo, Miren para ahí, que cosa más bella, una camiseta que, de verdad son el final, no te pelan, te protegen, se mojan y se secan rápido, De una vez, uno se mantiene, se mantiene el cuerpo, el cuerpo frasquecito, siempre, ahí tiene su, su respectiva capucha, para el sol, Para el sol, y ahí, ahora parecemos unos pecadores de revita, De revita, bueno mi gente, ya ustedes saben, vamos a buscar la otra boya, vamos a ver, Busca la boya ahí, la que, la que es a los males, para ponerle, Traímos esa penca hoy, para ponérsela a una balsa, que encontramos allí sin, Sin penca, Esa fue la boya, Ahí está la boya, Puedo darle su clip, Ahí está, miren el nylon aquí, Porque se lo quitamos, Uno se lo quita, ve, Uno le quita la boya, Y le empata un cordel atrás, Eso es por si la aguja le da, Con coger para el fondo, Y si se nos hace un enrede, O algo, Y ahí podemos, Tratarla mejor, Si tiene un cordel, Pero si le dejamos la boya, la boya le hace demasiada presión, Y explota, Explota el nylon, Por eso siempre que nos sale una aguja, O un atún, Le quitamos la boya, Y le ponemos un cordel, Atrás, Y ahí tenemos el refuego, Miren la otra boya ahí, Miren otra allí, A ver si se ve ahí, Ahí, Miren esa ahí, En esa ayer nos sale una aguja, En esa, Pero, lamentablemente se fue, Esa es, Esa es, Uno dice, La ley de sobrevidencia del mal, Uno lucha por cogerlo, Y ellos luchan por, Por hice, Porque automáticamente, Ellos están en su terreno, Lo más que ustedes vean, Elía esa, Ya esas tres carnas que están ahí, Lo que es la de esa boya, Lo de aquella, Y lo de la otra, Tienen que estar muertas, Porque el suto la mata, Cuando ellos ven los peces, Grandes así, Le da como un suto, Una vaina, Un paro cardíaco, Y, Y se mueren, Que seguro, Que esa carne va a venir muerta, Miren la otra allá, Y la otra más para atrás, Ese puntico blanco, Esos dos punticos blancos, Que se ven ahí, El día te entero, Gracias papá Dios, Son las nueve, Veintiún minutos, Duramos alrededor, Como de veinte minutos, ¿Verdad? Peleándolo, Hasta que, Lo vencimos, Se tragó ese anzuelito, Miren que anzuelito, Anzuelito de aguja, Un 10-0, Miren la carne, Ahí donde viene, Mirenla ahí, Donde se murió, Ven, Dame, Es un bonitico, Quítala, Mirenla ahí, Donde murió, Ayer con un bonitico de esos, Cogimos, Y nos jaló una, En esa boya que está ahí, Nos jaló una aguja, Pero, No tuvimos la suerte, De cogerla, Vamos a liarla, Vamos a liarla, A la otra, Tu viste cuando, Cuando voló el delfín, Tu no viste, Que ahí mismo fue que ya te dije, Ahora si no, Una aguja que vuela, Así que de lejos, Es una boya que lleva, Y miren, Ahí mismo jaló, Jaló esa, Hay seguidores que me preguntan, Que donde nosotros compramos, Esa boya, Esa boya, Nosotros no, No la compramos, Nada más que, Que un compañero, Que la haya hecho, La venda, Pero esos son artefactos, Caseros, Que nosotros mismos, Las preparamos, Con diversos, Diferentes diseños, Si ustedes se fijan, Casi todas son iguales, Pero, Pero no tienen la misma apariencia, Ni el mismo color, Los que si hacen la misma función, Hay algunas, Esas son de un phone, Un phone que es bien fuerte, Este es como un, Aquí le decimos, Como un hielo seco comprimido, Esta no, Esta es como una goma, Esa es como una goma, Esa es una pelota de aire, Y, Y la preparamos, De acuerdo a la boya, Y la presión, Que haga la boya, Le ponemos, El número de, Del cordel, O sea, No todas tienen, Tienen el mismo, Calibre, De nylon, Porque, Porque hay una que hace, Más presión que otra, Entonces, Si un peje bueno, No le da, Y el cordel es muy fino, Lo que hace es que explota la boya, Le hago, Le hago esa explicación, Porque muchas personas, Me preguntan, Que, Mira, Esa también se murió, Ahí está, Ahí está, Mira, Bueno, Mi gente, Pues nada, Lo dejo, Ya ustedes saben, Suscríbanse a mi canal, Los que no se han suscrito, El papá de la pesca, No pudimos hacer el video, Peleando la aguja, Esta vez, Porque a veces, Uno no puede jugársela tanto, Imagínate, Solo tenemos dos manos cada uno, Y el compañero, Está liando el nylon, Y yo estoy peleando la aguja, O él pelea la aguja, Y yo lío el nylon, O sea, No hay quien grabe, Porque grabamos con un teléfono, Así que ya ustedes saben, Suscríbanse a mi canal de la pesca, El papá de la pesca, En mi canal de YouTube, Y en mi página de Facebook, El papá de la pesca, Vamos a seguir trabajando, Mi gente, Bendiciones,